7, 8, 9, 10. A ver, la estera 4. Traigo su pedido. Ah, sí, déjalo ahí. Eh, ¿qué pasa allí? ¿Qué miran? Mira, allí hay algo. ¿Lo ves? Allí, bajo el puente. Es muy extraño. Sí, es muy extraño. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Pues lleva un buen rato. ¿Qué es eso? Será de la constructora. Es algo que han colgado, ¿no? No lo creo. Eh, se está moviendo. Sí, se ha movido. ¿Seguro? Sí, señor. Spank, Nam-Chu ha vuelto a hacer plan. Es increíble. Sí, señor. Sí, y no lo digo porque... Es la hija. ¿Cómo lo hace para dar exactamente el acento? Bien. No me lo puedo creer. Oye, cerramos. Se mueve. Se está moviendo. Se ha desfocado. Sí, sí. ¿Ves esa mancha? ¿Lo ves? ¿Lo habéis visto? Vaya, el chaval. Era enorme. ¿Qué asco? A ver, a ver. Sí, se ve. ¿Qué asco? Mira, mira, mira. ¿Qué tipo de peces? Coge la cámara. Sí, es algo gracioso. Es horrible. Amandarte ayer. Es un bicho enorme. ¿Habíais visto algo parecido? ¿Eh? Está por ahí. ¿Lo ves? ¿Cómo la ha cogido? Se ha cogido la data. Ha sido de golpe. Toma cacahuetes para la cerveza. Es un delfín de la mazona, seguro. Sí, claro que sí. Es un delfín de la mazona. 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 ¿Estoy seguro? Sí, sí, sí. Sí, sí. No ha de esa parte. No ha visto una cosa como esta en mi vida. Es un delfín de la mazona. ¿Está ahí? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!